Empezamos cortando 200 gramos de salmón adados. En un bol añadimos una cucharada de salsa de soja, una cucharada de mayonesa, media cucharada de seri racha, una cucharadita de aceite de sésamo y mezclamos. Añadimos el salmón, removemos y dejamos marinar 10 minutos en la nevera. Este es el momento de preparar los toppings. A mí me encanta simple, con cebolleta y aguacate. Si lo quieres acompañar con arroz para sushi, no te pierdas la receta de nuestro blog.